Y bueno mis amigos, un lindo amanecer aquí en Cama Juan y mi pueblo querido domingo que vamos a hacer, vamos a ir a casa de mi querido padre, vamos a la vuelta al cuiro, pero bueno aquí estamos con Delicia de Cuba, ahí la pueden ver, Delicia de Cuba si no colabora con Alberto, para nada, así va a colaborar, ahí saluda a todos nuestros amigos. Aquí tenemos a Delicia de Cuba, estamos esperando a Ernesto, al hombre de la gallina, que ya lo que tiene es un visitante para ir a comprar unas cositas de mi papá, llevárselas de abajo, dar la vuelta al cuiro, así que poco a poco van a estar viendo lo que vamos a hacer hoy. Aquí tenemos también, a ver, vamos a ver, bueno ya tenemos la casa llena, tenemos a la nieta, ven para acá, Easy, vamos a enseñar también a Jesús Rafael Junior, échate para acá para que todos mis amigos vean a Jesús Rafael Junior, miren, está muy serio Jesús Rafael Junior. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así que, así que, macho, 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 macho. Le gusta, le gusta el video, así que sigan con nosotros este hermoso día, mis queridos amigos, vamos a tratar de hacer todas las cositas bonitas, mostrarles a mi papá, mostrarles al cuiro, Para que ustedes vean como está Guido Todas esas cosas Hoy domingo, si Dios lo permite Ahí vamos Para que después nos digan que nos apoyen a mi esposa Estamos colaborando Ya necesitas fregar Ahí vamos Vamos medio malita las rodillas Pero ya Ernesto viene en el triciclo de él Para poderle ir a verme para abajo Porque no puede ir en bicicleta No puedo dar pedales Se me hincha las rodillas Acá que soy más alto que soy Ya tenemos a Ernesto aquí con su triciclo Muy bueno que le quedó Gracias a Dios Ya Ernesto está saliendo adelante con su carrito Le da el dinerito para sostener a su familia Ahí pueden ver los vinos de alrededor Está escapando con su carro Ernesto Gracias a Dios Porque no había ni comida para echar las gallinas Ernesto estaba mal Ya no había comida Había que tomar una variante Y tomar Hiciste la mejor decisión Porque está ganando buen dinero Vamos misma Me voy ¿Eh? ¿No vas? Bueno Quería llevarme a la princesa para que me grabara Pero bueno Iremos grabando nosotros mismos Ahí vamos Sigan con nosotros RUMBO Donde vamos a comprar las cositas A mi querido padre Ya llegamos Aquí están las cositas A mi papá ya al fin Bueno mis amigos Ya compramos allí El muchacho no dejó que grabaran Porque aquí están los inspectores acabando Y él tiene todas sus razones ¿Qué hicimos? Le compré dos libras Le compré dos libras de queso a mi papá Le compré seis barras de dulce de coco Le compré dos barras de dulce de maní Porque mi papá ya al fin Porque mi papá ya no podemos comer dulce Le llevo también galletas Y ahora vamos Y ahora vamos RUMBO A TARAPA Mi querido amigo Aquí vemos la casa de mi hermano Ahí está mi querido padre Con uno de nuestros vecinos Miren mi viejo Vestido de El equipo de la Habana Vestido azul Y eso que tiene en la boca Que estabas comiendo Nada Una poca pasta que monté Porque me estaba al lado Tiene la boca reseca Mira Aquí te traje bastante Quesos, dulces Para que comas ¿Y qué tú tienes los labios recetas? Para la pasta quema Ese era bueno para eso Yo tengo allá unas pomadas ¿Cómo se llama? ¿Tiene el sinolón? Ah, creyón de labio eso No, es creyón de labio Puede ser un protector para el labial O un pedacito de aceite de cacao No, no se pone duro Ando con Ernesto Que está trasnochado Ya tengo que retirarme Voy a dejar a mi querido padre aquí Voy a dar la vuelta a Quil Así que El domingo estaremos por acá Vaya gana que hacer Quil Dale un beso a los demás Que yo los quiero Voy a ver si me da un chance Si puedo ir al cementerio Un ratico también Así que Ahí vamos Bueno, Quil Dale el recuerdo a todos A mí Dile que estamos bien Y como quiera Ahí le vas a dejar Una semana por allá Me avisa Papá, cualquier cosa que te haga falta Me da más por teléfono Sí No te preocupes Está bien En casita de Don Güiro Como lo prometí Para que todos mis amigos Vayan a Don Güiro ¿Tiene el catarro? Sí, doctor Bueno, ya saben El Güiro está Enfermito Pero bueno ¿Eh? Pero bien ¿Qué tiene? ¿El catarro mal? Catarro mal Siempre te agarró Siempre te agarró Aquí para todos mis amigos Me voy a acercar un poquito El Güiro El Güiro está Con el catarro malo No se ve nada No me ha dado fiebre No, no te ha dado fiebre No La niña sí tuvo una liza ¿Verdad? Esa es el coronavirus Es una cepa que hay El papi se cuida mucho El papi se toma mucho Aguado Esto Mi papá La niña Mierda, comerito Cobar Pastilla No, la niña Esto sí se toma La gente aquí vea Suelta Yo sé que está Hechivado con la piel Voy a ver al médico ¿Hoy haciendo la piel en esa? No sé Voy a ver mañana Esta semana Voy a poner para la piel ¿Viene la circulación? ¿Es circulación? Es el hueso Es el hueso Que me está doliendo Me huele el hueso Desde el tobillo Hasta la rodilla Todo, 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 todo Mañana voy para el médico Que me mato Voy a hacer un chequeo médico Porque ya yo merezco Un chequeo médico Que estoy Ya ya lleva Estoy muy cansado Estoy trabajando mucho Güiro Y te voy a coger un día Pero fue el que Cuando te escuchas En serio Si hay que a la noche Vuelto millonario No, yo la hago Para ser millonario No la hago por eso La hago por hacer La casa al muchacho Y a salir de eso Güiro Sí, pero tú a mí La mamá es enferma Tú Y caes por el que Pare la casa Y que después Vaya saliendo Sacate, sacate, sacate Sí Tenemos arriba La vieja de Dios No tenemos arriba No es fácil Y debes buscar esa ambición Que esto es cambio climático Y este cambio climático Lo único que lo puedes Quintar es Dios Olvídate de eso Y no hay hombre Que va a quitar No Este cambio climático Y esto es lo Buscar el hombre Por el caso Se va a buscar el hombre Que tiene que tomar Bueno Güiro A ver una cosa Sí, dime Dime ¿Qué te hace falta Para catarrueces? Para catarrueces ¿Eh? Para catarrueces A ver qué Nada, nada Si yo tengo El mejor medicina Del mundo Y el mejor medicina De todas las materias ¿Eh? Él toma guaguán Mira Especialista mejor De todas las materias Porque yo Mira Yo con Ángel Tuve Comprarla así Mi hija Mi hija Sí, tú ¿Aquella es tu madre? Madre Que todas las noches Tú que bañarla Para bajarle Ni el paracitamol me bajaba Hasta que él me fue Me provocó una patita La me agarraron de afuera Hizo así La fiebre Y me ayudó Oye Ni el paracitamol Me bajaba Yo tenía que correr Con la mitad Y él me fue Gracias Dios ¿Qué bien? Él no está O Quiro Que es la gente dura ¿Eh? ¿Eres una gente dura? Porque eso Dura sí está No, que yo sí sé Lo que hay Y camina inquieto Y lo que nos espera No pienses nada Aquí lo que viene Es peor ¿Qué es mi corazón? No vaya a pensar Que el chapa Con el perrito son ahora La memoria Quiero la nieta De Don Quiro A ver Saluda la cámara Aquí Un besito A la gente Me ha bajado Dale un besito A la cámara Dale un besito Puede Felicidades a todos Y la necesidad De Don Quiro Está ese bajito De Don Quiro Sí Si se ha bajado La memoria La abuela La memoria La mamá Se fue La mamá Se asopla su casa No por la lucha Vamos avanzando Poco a poco Y ha hecho cada día Mamá Cada día mamá Yo pensé Que no te había acogido El coronavirus No, él me tocó A mí primero Yo Yo vi en aquel día Que tú me estás durmiendo Y yo tengo que Le digo No voy a llegar Porque yo sí No lo puedo acoger Madre En mi casa Si yo caigo en la cama Tú sabes que ahí Aunque Yanet sí Ayuda duro también Pero ¿Eh? ¿Es un chileno? Un chileno Me preguntó Maldito Y él no estaba A casa del viernes Con un rato Y se fue Porque se iba El mismo día Que vino Se fue Se iba El otro día Muchacho nuevo Me preguntó Alberto Viven Y ya él vino Aquí a ver Ya se vino A ver Cuando yo Ese muchacho De Chile Vino aquí a ver Cuando yo estaba Haciendo De la casa Dice El único Donde está Agüirito Se lo expliqué Donde estaba Pero estaba Acá Él es cubano Casado con una chilena ¿Operado no me lo echó? ¿Eh? Y vino los padres Tú estás operado Y vino los padres El padre Sí me saludó Y la mamá Y le dije De la sitio Él es de aquí Está casado con una chilena Ah, ¿es de Santa Clara? No, si Viva para Chile Ya Sí, pero vive en Chile Pero es cubano Casado con una chilena Sí, es cubano Casado con una chilena Y los ideos también No, él es de Santa Clara Ya Guiro Tiene otra matica de melón Sembrada en su patio Mi queridos amigos Miren como tiene el patiecito El limpiecito Ahí están las niñas Jugando también Están estudiando Estudio de ella Deja ver los ojos tuyos A ver Ah, tú no estás visto Con los ojos azules Esto es hermana Miren, ahí tiene Guiro Ahí estamos esperando Ya al triciclo ¿Cómo está la gente? La gente En mi casa está todo el mundo bien El que está medio matungo Soy yo Ya tenemos a Aizanay Con nosotros en la casa Ya Ya se mudó Gracias a Dios Y la mujer de Tomo Bueno, ya tiene Papá siete meses Tiene tremendo vejito En la barriga Dice que era Andor Sí, varón María Esto es pa' qué, papá Esto es pa' qué, pa' qué ¿Cómo es, güiro? Pa' qué, pa' qué Échale pa' allá Échale pa' allá Échale pa' allá Esto es No, fuiste a los carnavales No, nosotros vamos a los carnavales No, yo tampoco Yo no voy a carnavales Yo le dije a la niña A grabar la memoria Porque fui a grabar la memoria Y compré una pizita Pero fui a un lado Porque las pizas están malas Ni quien se las coman Y yo no puedo comer pizas Ni pan No me sube la pizas Pa' que tú veas El café que es fuerte No me sube Deben insucción ¿O la tarta? Sí, sí pa' allá Claro Claro Ahí pueden ver Güiro tiene sus patios Chapeaditos Tiene calabaza sembrada Sumatica de fridor gandul Todo El ranchito ¿Qué tiene sembrado aquí? Café Calabaza Y es clase de calabaza Tiene un güiro ahí ¿Viene? Por lo menos calabaza La va a comer Y ahí tiene pepino sembrado Son pepinos Una vez más Para todos los que decían Que la casa del güiro Se le iba a caer Que estaba llena De cuarteaduras Y rajaduras Ahí se las presento Mi querido amigo Todo eso Es chismoso que hablar Miren La casa que decían Que se caía Que tenía cuarteaduras Y rajaduras Aún está de pie Porque Dios es grande Y lo que se hace Con Dios Prevalece para siempre Mi querido amigo Pero mira Yo tenía una maticas Bueno ¿Cómo te ha salido El frixi? ¿Cómo te ha salido El frixicito? Es un güero Maravilloso Bueno, ¿eh? Maravilloso ¿Este? El frixi maravilloso Ah, no Y tiene llavito Ahí ve los sillóncitos De don güiro Bueno güiro Cualquier cosa Que te haga falta Ya tú sabes Mi número de teléfono A ver Dilo otra vez ¿Eh? Dime mi número de teléfono No, el chullo Sí O es 52 51 Eh ¿Este? 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 Como saben Cualquier cosa No Me llaman Gracias a esto Porque metió Unos menudo De cinco pesos Y no encontraba La foforea No se acortaba ¿Y dónde yo dejé La foforea La dejó en la ventana ¿Y dónde yo dejé Los cinco o seis ¿Y qué? Pero bueno Eso es nada Se la debe pasar a cualquiera ¿Sabes? ¿Eh? Ay Dios Que gracioso Bueno aquí tomando el rico café Ahí Pongan Poquito Bueno y este fue el videíto de hoy Ahí venga Don Guiro Es coronavirus lo que tiene Es posible que se le sepa el coronavirus Pero ya está bien Ya está recuperándose Gracias a Dios Así que ya pueden ver A la hija de Guiro Los nietos Creo que he cumplido hoy Enseñándole a Guiro A mi papá Así que salud Para todos Amigos Que día a día Ven mi video Y que se preocupan Muy gentilmente Salud para todos Para todos Felicidades para todos Bien rico Esto lo tengo que dejar sol Igual que siempre Yo el que para Tratita yo de aquí Que quiero que Que el chile no No pudiste ver Ahí vamos Construyendo con Alberto Nos vamos Nos vamos Y nos fuimos Después de mamá Después de la casa Con salud Sí mamá Sigan con nosotros No no Guiro Cuídate papi Gracias piñal Ay ojalá Dios permita Que un día Que pueda tener Que hacer un triciclo Ahí vamos Y bueno mis amigos Ya aquí en casita Compré en el camino Dos piñas Para que Delicia de Cuba Me haga una buena Gara piña Así que van a estar Viendo un videíto De otra gara piña Para los amigos Que no aprendieron A hacerla en el primer video Aprendan ahora En el segundo video Así que Sigan conmigo Ahí está Ernesto Multiplicando Adentro Delicia Te traje otro video Más No está Delicia Mira Delicia Lo que te traje Aquí para cambiar El otro video Me revisa Viste Mira la cara Es verdad que el marido A buena cara Es verdad que tu marido Es tu marido Mira A mí me ladra Mira tu marido Sí Él lo muestra Es buen trabajo Para que tú sabes Para que es esto Para que tú tomes con él Para que haga una Gara piña Mira las piñonas Que compré Para que a Nancy Haga una rica Gara piña Miren Miren ¿Se da cuánto costaron Que haga la gara piña Esta? Lo es gracias a Dios Porque pude comprarla 340 pesos ¿Cada una? No No Ah Lo dije A 170 pesos Cada piña Yo dije Ya Miren si se vuelve Vete y devuelvelo Así que ahora vamos a estar Despidiendo el video Y saludando a todos Sus amigos Que gentilmente Nos hacen sus comentarios Nos dan sus consejos Así que No se pierdan Los saludos Ahí vamos Y no se pierdan El video de la gara piña De la Nancy Cuando lo haga Que yo por seguro Lo estoy diciendo Que no me voy a perder Comer mestra rica Gara piña Ahí vamos Ahí vamos Mi querido amigo Y bueno mis amigos Ya sentaditos Aquí en el sillón De mi casa Refrescando un poco Vamos a Continuar con saludos Vamos a saludar Todos sus amigos Que día a día Hacen sus comentarios Saludos para Teresita Gutiérrez Abrazos y bendiciones Teresita También para Violetica Mayans Para Playa y Sol Para Playa y Sol Esa amiga Que día a día Está ahí Dándonos sus likes Y apoyándonos Un abrazo Para ti Playa y Sol Gracias También para Roxana Aguilar Para la abuelita Mimi Gracias Mi querida abuelita Un abrazo Para ti Más por ser Abuelita Más la admiro Y más la quiero Ahí vamos Ahí vamos También para Alcadio Mi querido amigo Irleño Un abrazo Alcadio Para Luis De La Paz Saludos y bendiciones Luis También para Rolando González Saludos Roli Un abrazo Para Joella Izquierdo Para Moraimita Rueda Para Miriam Rodríguez Para Milenita 24 Lleguen Mi salud También Gracias Milena Por apoyar Ahí a mi hermana Un abrazo Mi niña Saludos También para Anita Prieto Para Pilar Gines Para Carlos Manuel Santos Un abrazo Carlito Para María Luisa Vázquez Un saludo También Para Dori Soto Para Martica García Saludos Para Cristina Tomaneza Allá en Polonia Y un saludo Especial Para Mi querida Amiga Martica Solís Bendiciones Marta Muchas felicidades Por ese cumpleaños Que compartió Con nosotros Ahí vamos Martica Bendiciones Ahí vamos Disfruten Espero hayan disfrutado Este videito Saludos Saludos Mis amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.